En este video vamos a aprender como registrar o como cobrar un servicio o un abono con tarjeta de crédito o tarjeta visa. Accedemos con nuestra contraseña y nos vamos a la sección de cierre de caja. Como ustedes pueden ver, todo está en cero. No tengo ningún valor en bancos ni en el área de ventas. Entonces, recordemos que una venta lo podemos hacer también con tarjeta. Eso ya expliqué en un tutorial anterior. Recordemos que cuando se hace una venta con tarjeta, el efectivo no se percibe en ese momento. Ese efectivo se va a una cuenta bancaria. Entonces, el sistema hace esa selección. Ese efectivo que se recibe, el sistema lo guarda en el registro de bancos, en una cuenta, lógicamente. Entonces, lo mismo sucede con la sección de servicios y abonos. Por ejemplo, vamos a cobrar un servicio. Por ejemplo, este servicio le pertenece a un cliente que se llama Marcos Marcos. Vamos a colocar acá un NIT. Y acá anotamos una breve descripción del servicio. Asesoría Técnica. Se le cobró un total de 200 quetzales. Vamos a hacer de cuenta que de este servicio se cobró 100 en efectivo y se cobró 100 con tarjeta. Acá me pide que anote el efectivo que se recibe, pero lo podemos dejar en cero. Ahí está. Entonces, tomen en cuenta que en efectivo se está recibiendo 100 y con tarjeta se está recibiendo otro 100. Le damos en Guardar, Aceptar y listo. Ahora nos vamos a la sección de Movimiento. Como ven, en efectivo solo se recibió 100. ¿Qué pasó con el resto? Total, otro ingreso me dice que se recibió 100 en efectivo y 100 con tarjeta. Esos 100 se justifican mostrándose en la sección de bancos. En otras palabras, el sistema lo que hizo fue guardarlo como un depósito, como un registro de depósito lógicamente interno. Acá me dice que hubo un depósito, acá me dice ingreso con tarjeta Visa de otro ingreso número 153 del cliente Marcos. Y me muestra algunos datos de la cuenta bancaria. Entonces, es de esta manera como se realizan los cobros o los abonos de alguna venta por plazo o de algún servicio. Pero, para que esto funcione, para que ese abono se va a una cuenta, es importante que configuremos la cuenta bancaria. Recordemos que si estamos cobrando con tarjeta Visa, es porque tenemos un enlace con un banco y que en ese banco se va a almacenar todos los depósitos o el total de producto que nosotros vendemos. Entonces, si nos vamos acá en bancos, acá, como pueden notar, acá tengo dos cuentas y le tengo asignada una cuenta a la sección de depósitos automáticos. Desde esta sección, como pueden ver, nuevamente puedo ver las dos cuentas y una cuenta es la que está predeterminada para los depósitos. Como se dan cuenta acá, si yo no tuviese seleccionada esta opción, entonces el depósito no se hace. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, cada vez que se hace una venta o un cobro con tarjeta, ese depósito se va al banco y el sistema lo registra. Ahora, vamos a hacer otra venta con tarjeta. En este caso, lo vamos a hacer al consumidor final. Vamos a vender un producto por plazos. Acá está. Ah, no. Es importante seleccionar el nombre de un cliente al realizar una venta por plazos. Ahora, selecciono la cuota mensual. Vamos a hacer que son cinco cuotas. Ahora, seleccionamos el producto. Ahí está. Vamos a vender este producto. Y realizamos el primer pago. Enganche de 50 quetzales. También lo vamos a hacer con tarjeta de crédito. El cliente pagó con un billete de 100 y le dimos un cambio de 50 quetzales. A continuación, le damos en guardar y aceptar. Ahí está. Nuevamente, nos vamos a la sección de cierre. Como ven, aún me permanece los 100 en efectivo. Pero, en total, otro ingreso ya tengo más. Y acá me dice que se dio una venta por plazo y también se cobró con tarjeta de crédito. Y en la sección de bancos, en los depósitos, ya me refleja más. Ya hay 150. Acá me dice a qué se refiere ese depósito. Es así como se trabajan con cobros de servicios y abonos con tarjeta de crédito. Esperemos que no tengan alguna duda con respecto a la cuestión de ventas con tarjetas. Ya hice un tutorial. El tutorial está en el manual que se le proporcionó en la sección de ventas. Esperemos que no tengan alguna duda con respecto a las ventas con tarjetas o con los cobros con tarjetas. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.